Chicos, pues muy buenas tardes, buenos días. Platíquenos de esta colaboración, digo que en tu disco estuvimos viendo los temas y obviamente traes colaboraciones muy buenas. También el regreso, o por lo menos yo así lo veo, de Andy y Lucas, que también estaban un poco desapercibidos en el medio de la música y tú los traes de vuelta. Platíquenme de esto, por favor. Sí. Hola, yo soy Gris Romero, tengo la oportunidad de estar colaborando en este nuevo disco de Chico Che Chico. Obviamente aclarar que es un honor para mí poder estar en este disco que tiene temas increíbles y ser parte del primer sencillo que está increíble, me gusta demasiado el sencillo. La colaboración se da porque mi manager conoce al manager de Chico Che y cuando me platicó me voló la cabeza que estaba haciendo colaboraciones y dije, bueno, habrá que conocerlo, vamos a ver qué sucede. Nos conocimos, nos caímos bien, vibramos chido, escuchamos la canción que escogimos y nos fuimos al estudio. Quedó súper padre. Creo que es un género muy divertido y que me gusta mucho poder cantar en esta colaboración con Chico Che, que aparte es súper talentoso. ¿En qué va a constar la participación del concierto que van a tener en el Lunario? Bueno, en el Lunario vamos a tener esta presentación el día 5 de septiembre. Me siento muy contento de tener esta presentación y la oportunidad de compartir con toda la gente de la Ciudad de México esto que venimos haciendo prácticamente por toda la República porque este material, el primer material, salió en septiembre del año pasado con grandes colaboraciones como ya lo mencionaban por ahí, con Andy Lucas, Juan Solo, Hugo Fernández, los Claxons y grandes artistas y ahora las que se vienen, empezando con la colaboración con Gris Romero, gran artista, me siento muy feliz de que haya aceptado ser parte de este disco y pues vamos a tener esta presentación en el Lunario con el show completo, artistas invitados y pues con muchas ganas de compartir con toda la gente. ¿Cuáles son esos artistas aparte de Gris? ¿Que estarán en el Lunario o en el disco? ¿En el Lunario? Bueno, esa es una lista sorpresa. Les podemos adelantar que va a estar Gris Romero, gran artista, que va a estar ahí con nosotros y es un honor compartir con ella tanto en el sencillo como en el escenario, así que esas son sorpresas para la gente. Pero oye, porque son sorpresas muy buenas, les van a gustar. ¿Y en el disco? En el disco, bueno, tenemos en el material que pasó, como ya lo mencioné, grandes colaboraciones, ahora en este nuevo disco van a haber colaboraciones nuevas. También les puedo adelantar algunas, obviamente con Gris Romero y está también por ahí El Bebeto, está Merenglas me parece también y otros grandes artistas. Ahorita todavía no les puedo adelantar toda la lista porque apenas va a salir el primer sencillo que va a ser con Gris y después se dará a conocer todo el disco. Obviamente seguirán siendo canciones de Chico Cheo, ya tendrás chance de meter canciones nuevas o composiciones tuyas. Bueno, yo te lo comento así, he hecho siempre música, simplemente que en este proyecto en particular se trataba del legado y de la carrera de mi padre, entonces por eso hicimos pues una selección de material de sus discos. Hicimos un primer disco que se trataba de tener las canciones chuscas que la gente disfruta y conoce porque está de Kenchón, Kenponpon, Entragarro el Temblor, pero también hay canciones de los primeros discos o canciones favoritas mías que tiene el mensaje que está La Muralla, del poeta cubano Nicolás Guilleno, está Gracias a la Vida, en otra colaboración fantástica con otra gran artista que es Nora Saera y me siento muy contento, afortunadamente el proyecto como tal y el disco tuvo una excelente aceptación y respuesta de la gente y ahora tenemos este siguiente volumen, simplemente porque era muy difícil, bueno, simplemente no era muy difícil, era imposible, pues en un material poner todas las canciones porque era ese tipo de carreras de antes que era de 2 y 3 discos por año, entonces acumuló 40 discos y la gente nos escribía que quería escuchar otras canciones que no se pudieron incluir en ese material, entonces eso es lo que da pie a que se saque un siguiente volumen con artistas nuevos y a mí me encanta que se esté abriendo la música, ya no está como que la cuestión de los géneros así de, antes era la cumbia o el rock, ahora yo creo que la gente es muy abierta y se colabora con artistas de distintos géneros y la gente lo disfruta mucho y yo personalmente lo disfruto mucho porque yo veo la música pues de esa manera, de una manera abierta, hay un poquito para todos los gustos. Perfecto. ¿Eso quiere decir que en el disco venderán solamente canciones de que cantaba tu papá y no nada inédito? De momento, como te comento, para este proyecto se trata de canciones de esa carrera y este siguiente volumen es porque no, la gente nos pedía muchas canciones y también en la parte de los shows que no se pudieron incluir en este material. Tenemos la inquietud o yo personalmente de hacer música, es algo que siempre he hecho, hacerlo dentro de este proyecto también me gustaría, a lo mejor vamos a incluirlo, hemos ya platicado de eso, escuchado, pero de momento te digo, estamos en esa parte de compartir esas canciones que no se pudieron incluir en un primer volumen y van a estar incluidas en este siguiente volumen. ¿El escenario del Lunario sería una buena oportunidad para conocer música inédita tuya? ¿Tienes pensado incluir alguna de tus composiciones en este playlist? Mira, te digo, como tal se trata de, en este caso, este proyecto es el homenaje y es con estas canciones. Por supuesto que sí las voy a compartir y siempre he estado haciendo música y pues para la gente a lo mejor que lo quiera checar podemos compartirlo, pero en este caso en particular pues vamos a cantar, se trata de este homenaje y de este legado y compartirlo con la gente. ¿Cris, alguna canción o canciones favoritas de Chico Che? Yo creo que Kempompo es de las que más poníamos y esta que grabamos la verdad sí es de mis hits también. Oye, te ha ido muy bien en el sureste sobre todo, ¿no? Has tenido muchas presentaciones por allá, Campeche fue una de las musicitosas que has tenido. ¿Cómo pinta el Lunario? ¿Cómo están tus nervios para esta presentación? Que siempre venir al centro es como un tanto complicado, son los nervios, es cómo va a reaccionar la gente ante el ritmo. Digo, tu papá al final de cuentas fue un ídolo en Ciudad de México o en el Instituto Federal en ese entonces, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo están los nervios del sur? Ahora sí que empiezas a subir. Pues fíjate que lo curioso es que realmente la gira la comenzamos en el norte. Nosotros comenzamos la gira en Monterrey, de ahí nos fuimos a Guadalajara y de ahí nos fuimos a Zacatecas y así, a Baja California. Y yo siento que el cariño estaba también, en Guadalajara hemos estado también en tres ocasiones. Y en Ciudad de México hemos hecho algunas cosas. Sí estamos concentrados en el sureste, que es donde surgió esta música y fue como mi padre, pues primero abarcó todo ese territorio hasta que en algún punto pudo llegar. Yo siempre lo veo un reto, pero todo lo tomo de verdad con cariño, porque al final de cuentas se trata de, para nosotros como familia, estar un poco cerca de eso y compartirlo con la gente. Siempre es un reto, pero nos los tomamos así y cada presentación de verdad lo es. Desde esa primera que te platico que fue en Monterrey, imagínate cómo fue para mí, pues estamos de punta a punta salir en un cartel muy grande y ver cuál era la respuesta de la gente, pues un reto y muchos nervios. Pero te digo, lo tomo de esta manera, en esta aventura lo hacemos con mucho cariño, de lo mejor, la mejor manera que podemos y pues se trata de compartirlo. Faltan pocos días para la presentación de Lunario. ¿Tendrás alguna firma de boleto? ¿Se ha acostumbrado a hacer esta firma para tener acercamiento con los fans o algo? ¿De qué manera vas a promover este concierto? Claro, estamos haciendo ya toda esta parte promocional. Vamos a estar este viernes 30 de agosto en Ecatepec, si no me equivoco, en Plaza Las Américas, ahí compartiendo con toda la gente a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí conviviendo con toda la gente y haciendo este tipo de acciones para comentar a la gente y para compartir con todos que vamos a tener esta presentación. ¿Vale a ser un homenaje para tu padre? ¿Qué tipo de público esperas? Porque sabes que el público de la Ciudad de México es muy exigente. Sí, te digo, de verdad que, bueno, yo en las presentaciones lo que veo es gente de todo tipo, gente mayor, gente de la nueva generación que está escuchando música, niños llegan también vestidos de oberón, que seguramente no lo escucharon, pero están enganchados con esta música. Y pues te digo, yo le tengo respeto a todos los escenarios, no veo más grande uno u otro porque yo siento que todo el público, eso es algo que recibí de mi padre, o sea, él era una persona pues con la misma actitud en todos los sentidos, veo todos los escenarios y todo el público que me toca de toda la república pues muy cariñoso y lo veo de una manera respetuosa. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues como ya te digo, de la mejor manera que podemos, compartiéndolo con la gente y de verdad con mucho cariño. En cuanto a la fusión de géneros, ¿por qué decides fusionar o tropical con el pop? Y no como la mayoría que lo está haciendo con el género urbano. Es una buena pregunta. Fíjate que lo que yo creo de esta parte de que los géneros se puedan ahora unificar, es muy bueno porque así es como se ve la música en la parte de los shows. O sea, si tú llegas, por ejemplo, en Guadalajara me tocó estar en un evento que se llamó La Kermés, ¿qué había ahí? Estaban DJs, estaba Banda Machos, estaba Merenglas, pero estaba El Gran Silencio, o sea, yo creo que ahorita la gente llega y es abierta. Entonces eso a mí me parece increíble y permite esta parte de que los artistas colaboren y que se pueda dar. Y bueno, referente a lo urbano, pues creo que tal vez sea una cuestión que tiene que ver con otros países, aunque, digo, se puede dar también. Nosotros hacemos canciones al final de cuando se canta los africanos, de Venezuela, de Cuba y de otros países. Pero creo que urbano como tal, o si te refieres al reggaetón, no sé si lo estoy entendiendo por ese lado, creo que tiene que ver con un poquito otra cultura, aunque te digo, yo como género no me pongo ninguna limitante en decirte esto no me gusta o esto sí me gusta, simplemente es compartir. ¿Te gustaría fusionar algo con reggaetón? ¿Algún tema de tu padre? ¿O no lo harías? ¿Cómo que no? Es que te digo, no me gustaría decirte, es que esto no lo voy a hacer porque luego... Claro. ¿No? Sucede. ¿Que sea un plan mío? No. Pero de verdad, respeto y para todos los artistas y todo eso. Ahorita más bien lo que estás percibe es que estás respetando mucho la línea de trabajo musicalmente, hablando de lo que ha trabajado tu papá. O sea, sí se oyen versiones modernas, obviamente con el toque de todos tus colaboradores, pero no haces mucho por cambiar el estilo de tu papá. Realmente sí se ve que es un homenaje, una copia no fiel, pero sí le estás aportando rejuvenecer estos temas. Esto a ti, en cuanto a tus composiciones, en todo lo que es tu creación musical, ¿cómo fusionas el trabajo de tu papá y lo que tú estás trabajando inédito? Híjole, es que yo creo que te hace falta ver más bats y demás. No, mira, lo que pasa es esto. No, no es una copia fiel porque de cierta manera yo, el sonido de sus percusiones, de sus guitarras y de toda esta parte, pues era muy característico de él. Hay una peculiaridad, para este proyecto somos gente que trabajó con él, están los Rincón, porque Chucho Rincón lo produjo y compuso algunos de sus grandes temas, y sí se quería respetar de cierta manera, aunque ahora está Fabián, que es su hijo, que ya tiene una trayectoria ya muy amplia, él como productor, y entonces sí teníamos ganas de, de cierta manera, pues respetar un poco ese legado, pero sin caer en que fuera copia, porque de verdad que si tú realmente analizas un proyecto y otro en cuanto a sonido, en cuanto a la propuesta de los shows en vivo y en todo, pues sí se trataba de hacer un homenaje como yo creo que son los homenajes. Acuérdate, desde que comenzaron a salir estos homenajes cuando salían las colaboraciones del rock haciendo canciones de José José o algo así, o sea, se acepta que existan versiones que puedan ser alternativas, y en este material también lo tiene, porque como parte de este proyecto, de este disco se llamó Chico y Cochemanía como movimiento porque hay artistas que hicieron sus versiones, por ejemplo estuvieron Los Oquis, estuvo Caloncho, y otros artistas haciendo pues realmente un poco de lo que, lo que quisieron, ¿no?, y compartiéndolo con la gente. En el caso de nosotros, pues, a lo mejor era respetar un legado, pero sí importante sin hacer, este, verlo como una copia, ¿no? Si tú, yo creo que si tú lo miras ya desde una óptica así uno y otro, pues no, no sé si sea esa la idea, era sí respetarlo un poco, pero tratando de renovar el sonido. Porque han pasado 30 años y pues las cosas han cambiado. Oye Chico, ¿qué pasó con el proyecto del Museo con Memorabilia de tu papá? Sigue en pie esa propuesta, ¿y qué es lo que cuentas de Memorabilia para exponer? Este, me gustaría que existiera ese proyecto porque yo creo que mi padre pues ha adquirido esa, no sé, la gente le ha dado ese lugar, me atrevería a decirlo así, de ídolo, y yo creo que sería pues importante que hubiera un lugar donde la gente pudiera pues tener todo eso a la vista y si es un proyecto que nos gustaría hacer y lo hemos propuesto, aunque hasta esta fecha pues no se ha podido llevar a cabo, pero pues sí que puede haber, pues algo que coleccionaba, por ejemplo, eran llaves. De esas que ya no hay ahorita porque ahora todos son estas tarjetas, ¿no? De plástico, pero antes eran las llaves de los hoteles, entonces es algo que coleccionaba, no sé, sus overoles más característicos, parte de su discografía, perdón, todo ese tipo de cosas. Oye Gris, estamos acostumbrados a ver covers con tu estilo, ¿en algún momento has pensado hacer un cover de Chicoche a tu estilo, que lo puedas emprender a las nuevas generaciones? Estaría buenísimo, la verdad es que no lo había considerado porque obviamente son canciones que a mi punto de vista te prenden, te gusta este rollo, yo soy más balada, soy mucho más acústica y no sé qué sucedería como llevarme algo tan movido, algo tan balada. Sin embargo, se me da la oportunidad de colaborar y meter un poquito de mi voz al estilo que tiene Chicoche y me encanta, ¿no? Es como esta parte de experimentar cosas nuevas, pero tal vez en algún momento pueda ser algo para mi canal, me gustaría mucho. ¿Qué es lo que más disfrutaste justo de integrarte a un género que tal vez no es obviamente de tu estilo, pero pues toda esa parte, ¿no? Que se desprende. Pues yo creo que salirme de mi zona de confort es de las cosas que más disfruto porque pues vengo siguiendo una línea que me encanta y que por eso la hago. Sin embargo, el poder tener este tipo de colaboraciones, este tipo de saltos dentro de mi carrera me gusta mucho porque aprendo mucho de nuevos géneros o hay nuevas... Por ejemplo, cuando fui a grabar, me dirigieron de una manera que tal vez no me habían dirigido nunca y lo disfruté mucho. Estaba al lado de mí el productor, entonces todo el tiempo estuve como muy, muy ahí tratando de jugar con la melodía y de hacer cosas distintas a lo que estoy acostumbrada. Entonces todo lo que pueda llegar a aprender al hacer colaboraciones es de las cosas que más disfruto y de las cuales aprendo muchísimo. Gracias.